Aquí me tienen cantando como un lenguaje rural Será que mi cuna es ir a pampa, rollo y patizar Igual que cantan las aves, así yo quiero cantar Este verano son caminos, hoy aquí, mañana allá Por eso me ven cantando, hoy aquí, mañana allá Siempre la mesa atendida, para el que está por llegar Un por favor, muchas gracias, ¿qué dice? ¿Cómo le va? Será que de niño tuve, la enseñanza en el hogar Que el pan, el guiso y el mate, siempre están pa' convidables Y aunque no abunden los pesos, siempre habrá pa' los demás Así yo vengo cantando, señora, y así me abre de marchar De venido con mi canto, una forma de pensar Sencillo como el hornero y firme con el lugar Cuando lo observo al arroyo, siempre aprendo por demás Si aunque vaya el tranco lerdo, nunca deja de avanzar Un gaucho me dijo un día, Montes, no se apude por lletar Si solo mira adelante, se pierde de lo esencial Y aunque un día de bien, nunca lo, los años se van igual De lejos escucho a esos Que hablan mucho y sin razón Porque el tiempo me enseñan Quien esconde la intención Echa la danza como da En la vereda del sol Y es el primero que escapa Cuando viene el chaparrón Pero mi canto se queda Siempre juntito al peor Así yo vengo cantando Y así me abre de marchar De venido con mi canto Una forma de pensar Sencillo como el hornero Y firme con el lugar Sencillo como el hornero Y firme con el lugar Ni al lugar Venir por primera vez A esta maravillosa sala Pairó A este majestuoso teatro auditorio Venimos de la llanura Venimos de la esencia del hombre Venimos de un pago chico Del corazón de un partido Como es el partido de Mar Chiquita Venimos De la entraña de la tierra Donde Mi abuelo Mi padre Mi sangre antecesora Brevó En ese camino Nací a orillas de un fogón Como nace cualquier niño Campesino Y los primeros Sonidos Fueron las aves cantoras Que caraban de palo en palo O de árbol en árbol Y dejaban sus trinos Hasta los últimos días Y eso Soy hoy Un hombre Que lleva la copla Que lleva el canto De pago en pago Como si fuera un árbol Y hasta el último día Que Dios diga que tenga que cantar Lo haré de esa forma Aquel Que no reconoce De donde viene No sabe Hacia donde va Pero como yo Si sé que vengo De ese pago En este rasguido doble Sencillito Y de alpargata Como decía mi mamá Les quiero pintar el pago Una vuelta Andando Me encuentro En un galpón viejo De esa antigua estación De vías muertas Un nido de borondrina Y en ese nido de borondrina Nació esta canción Que les quiero regalar Cuando vuelvo al palo Y las vías me abran De aquel tren de carga Que ya no pasó Me hablan los tarotos El camino viejo Y el patio de tierra Que Alonso regó Me hablan los tarotos El camino viejo Y el patio de tierra Que Alonso regó Me hablan los tarotos El camino viejo De aquella tajera Que a Juan Cuando de repente Se fue para el cielo La tranca era abierta Sin querer quedó Cuando de repente Se fue para el cielo La tranca era abierta Sin querer quedó Elisa cumplera De ese gran con viejo Una golondrina Su nido posó Como si quisiera Previarlo de vida Lo que sufrió el tiempo Cubrirlo de Dios Como si quisiera Reñarlo de vida Lo que sufrió el tiempo Cubrirlo de Dios